¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye idiota, ten cuidado que se la atropellan! ¿Nuelita está bien? ¿Qué pasó? Señorita tiene que tener más cuidado, la pueden lastimar Muchas gracias por ayudarme ¡Ey, suéltala! ¿Julio? ¡Policía! ¡Hay un ratero aquí! ¡Policía! ¡Julio, basta! ¡Este hombre sólo trataba de ayudarme! ¿En serio? Sí, en verdad, casi me matan Así es, pero ya me voy Buenas tardes, señorita Muchas gracias, joven Tú no entiendes, ¿no? Una ciega no debería estar caminando por la calle así nomás Tú eres inútil, no sirves para nada Sólo quería respirar un poco Pasear Pasear Ojalá te hubieran atropellado Estoy aburrido de ti Sólo eres una carga para mi vida Esta es la bota que derramó el vaso Y yo no soy tu niñera No digas eso, amor ¿Sabes qué? Terminamos ¡Julio, Julio! ¿Qué? Por favor, hablemos Tenemos muchos planes ¡Nos vamos a casar! Yo no te amo Y esto de casarnos no es en serio Me das asco Yo quiero una mujer de verdad No un estorbo Julio, por favor Julio Suéltame 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 Suéltame, que me haces daño Eres un estorbo ¡Eso es lo que eres! Suéltala Suéltala ¿Qué te pasa imbécil? Vuelve a tocarla y te juro que te mato ¡Lárgate! ¿Estás bien? Disculpe por todo Se lo agradezco de todo corazón Muchas gracias por defenderme ¿Sabes? Nada dura para siempre Y este dolor que sientes ahora El tiempo lo va a curar Ya lo verás Ojalá Ojalá así sea Así será Ya lo verás Y no tienes nada que agradecer Al contrario Voy a acompañarte hasta tu casa Si me lo permites, claro Sí Muchas gracias Nunca imaginé que una completa extraña Se convertiría en alguien tan especial en mi vida Raquel logró despertar en mí ternura y amor Fue como un flechazo Amor a primera vista Gracias por aceptar salir conmigo Me gusta pensar que puedo ver a la gente con el corazón Y tú me pareces una linda persona Sé que vamos a ser muy grandes amigos ¿Sabes? Debo confesarte algo Me da vergüenza pero creo que tengo que hacerlo Confía en mí Prometo no juzgarte El día que te conocí intenté robarte No juzgarte No juzgarte No juzgarte No juzgarte No juzgarte Pero yo no soy ladrón. Estaba pasando por el peor momento de mi vida. Y una pésima situación económica, por eso preferí el camino fácil. Lo siento, no quise hacerlo. No me sorprende. ¿Cómo? Estoy acostumbrada a que la gente quiera aprovecharse de mí por ser ciega. Ya me han robado varias veces. Perdóname, por favor. ¿Ves, mi amor? Te dije que te iba a encantar este lugar. Ay, gracias, mi amor. Me conoces perfectamente. Luego nos vamos al cine, ¿verdad? Lo que tú digas, mi amor. ¿Julio? ¿Zara? ¿Pero qué tenemos aquí? Sara, ¿por qué le decías mi amor a Julio? Es que... Bueno, es mejor que ya no perdamos más el tiempo. Así ya no te haces ilusiones conmigo. Sara y yo tenemos una relación y nos vamos a comprometer. ¿Con mi mejor amiga? ¿Hace cuánto tiempo estaban juntos? Raquelita, no lo tomes a mal. La vida es así. Tú eras muy poquita cosa para Julio. Es natural que él preferiría estar conmigo. Por favor, déjanos ser felices. Además, veo que ya conseguiste a alguien como para ti. Mi amor, mejor vamos. No hay que perder el tiempo con la ciega y el pobretón. Dime, ¿se ven felices? No, se ven aburridos. Creo que están peleando. Se ven infelices. ¿Qué pasa? Me río porque mi vida es una tragedia. Recibo golpe tras golpe. Pero, ¿sabes qué? Hoy me siento más fuerte que nunca. Además, es mejor reír que llorar, ¿no? Sí. Y no tienes que mentir para hacerme sentir mejor. Lo siento, no sabía qué responder. Eres buena persona, Carlos. A la mayoría de las personas les cuesta admitir sus errores y ocultar su oscuridad. Pero, tú eres diferente. Bueno, hay que cambiar de canal. Prueba este dulce. Te va a gustar. A ver. Es rico, ¿verdad? Me encanta. Conocer a Raquel cambió mi vida. Ella me ayudó a ganar confianza. Quería superarme y ser un mejor hombre. Después de tantos golpes, ambos empezamos a experimentar lo que era la felicidad. Hoy tuve un excelente día en el trabajo. El jefe me dejó salir temprano para ir a mis clases. Le gusta que me esté capacitando. Qué bueno. Me pones muy feliz saber que te está yendo tan bien. Sabes, tengo que agradecerte porque tú me ayudaste a creer en mí. Siempre me lentaste. Y tenías razón. Ver los buenos resultados me hace sentir poderoso. Son los frutos de tu trabajo. Estoy muy orgullosa de ti. Bueno, es un hermoso día. Tenemos árboles alrededor, muchas flores. Aunque ninguna tan hermosa como tú. ¿Qué cosas dices? Mejor vamos. Espera. Acabo de ver a tu ex mejor amiga. La que estaba con Julio. ¿Qué? Ay, Dios. Esta ciudad es tan pequeña. Hace meses que no sé nada de ellos. Mejor vámonos. No me quiero topar con ninguno de ellos. Espera, espera. Es que él está engañando con otro. Y Julio acaba de descubrirlos. ¿Qué? Ay, no puedo creerlo. ¿Estás seguro? Te lo juro. Está viniendo para acá. Hay que ocultarnos. Ven. Sara. ¿Cómo pudiste? ¿Desde cuándo me estás engañando con ese imbécil? Basta. No me hagas escándalo. Me avergüenzas. Respóndeme. Me has estado mintiendo, ¿verdad? Diciéndome que te ibas al gimnasio con tus amigas, pero no te ibas con él. ¿Sabes lo que eres? ¡Eres una perra! Ya basta. Y a mí me respetas. ¿Y sabes qué? Sí. Hace mucho tiempo que vengo engañándote con él. Porque él es mejor que tú en todo. Él me hace el amor por horas. No como tú, dos minutos. Cállate. Cállate. ¿Sabes qué? No te quiero volver a ver nunca más. favor que me haces. ¡Púdrete! Quiero hablar con Julio un momento. ¿Estás segura? Sí. Quiero decirle algo. Está bien. Hola, Julio. Raquel. ¿Tanto tiempo? ¿Qué haces acá? No me digas que escuchaste lo que pasó. Sí. Sé que Sara y tú terminaron. ¿Ya has venido a burlarte? ¿A vengarte? No. Solo quería decirte que... Te entiendo mejor que nadie en estos momentos. Y tengo un consejo para ti. Quizá sientes que tu corazón está roto. Y el sol nunca volverá a brillar en tu vida. Pero te aseguro... Que cuando superes algo que creías insuperable... Entenderás que tarde o temprano... Todo estará bien. Y volverás a sonreír. Debes pasar la página. Y empezar a hacer las cosas bien. Raquel. Eres hermosa por dentro y por fuera. Fui un imbécil. No debí dejarte ir. Vale, Zoro. ¿Cómo me encantaría poder retroceder el tiempo? Cuando me dejaste pensé que era el fin. Pero luego entendí que el destino tenía otros planes para mí. Y la vida me regaló la oportunidad... De experimentar algo hermoso. Y conocer el verdadero amor. Te mereces lo mejor del mundo. Y yo... Estaré pagando por lo que hice. Deseo que algún día llegues a ser tan feliz como yo. Cuídate mucho. Mi amor, ¿estás bien? Sí. No sabes lo afortunado que soy por haberte conocido. Te amo, Carlos. Tú me curaste las heridas que tenía. Y me enseñaste lo que es amar. Raquelita, esto te va a parecer una locura, pero... Acabo de tomar una decisión. Nunca estuve tan seguro de esto en mi vida. ¿Carlos? ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Te quiero. Es el día más feliz de mi vida. Para mí el día más feliz es cuando te conocí. Dicen que tu verdadero amor llega después del error de tu vida. Jamás te conformes con un amor pobre ni aceptes migajas de nadie. Libérate de las relaciones tóxicas y abre las puertas de tu corazón para que ingrese alguien que verdaderamente valga la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!